La propuesta de eliminar o absorber 18 órganos administrativos dispara otra polémica. El presidente afirma que se crearon a partir de derechos legítimos, pero son parte de un esquema para sacar recursos públicos, que hay duplicidad de funciones. Crearon una constelación de organismos, en el mejor de los casos, para análisis de la realidad, no para transformar la realidad. Expertos explican que la mayoría se crearon cuando la presidencia tenía la última palabra y con la apertura democrática han evolucionado y cumplen sus objetivos, destacando el diseño y seguimiento de políticas públicas. Pero señalan que no han sabido difundir sus logros y al no estar exentos de corrupción, se debió evaluar su trabajo, sancionar irregularidades y fortalecerlos. Era necesario tener eso antes de plantear la desaparición nada más de estos organismos, que claro, son pequeños y tal vez no sean un golpe tan fuerte en la capacidad técnica del Estado. Pero que a la larga sí producen un vacío. Se propone eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que desarrolló la primera política pública en la materia. Que el DIF absorba la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes, organismo que garantizó que los menores fueran escuchados y sus opiniones se incluyeran en políticas públicas. Que las Secretarías del Trabajo, Bienestar, Agricultura y Ambiente absorban institutos como el de la juventud, adultos mayores, pesca, lenguas indígenas, tecnología del agua y ecología, que solo serían unidades administrativas. El INJUVE diseñó las políticas públicas que llevaron a alcanzar la meta de 80% de cobertura escolar en bachillerato. La iniciativa afecta a 3.500 trabajadores y aunque mantendrían sus puestos, el gobierno prevé ahorros. La gran justificación que tiene el gobierno es de que se podría ahorrar 16 mil millones de pesos, pero nada más de la estafa de Segalmex fueron 15 mil millones. No puedes recortar tantas cosas de la administración pública porque quieras llenar un vacío que tu propio gobierno generó. Yo lo veo más como un deseo, una voluntad de reunir recursos para disponer de manera discrecional. Esta iniciativa está bajo análisis de los diputados de Morena, quienes decidirán si la impulsan en el próximo periodo de sesiones. De ser así, sería aprobada con facilidad, pues solo requiere mayoría simple. Mega Noticias, Abel Martínez.